Es lo que deseas, la vida, no importa que diga, no vuelvas a amar. Te espero, mi amor, que seas tan fiel, que te amas a tu amor. Te espero, mi amor, que nunca podré extrañar. Te espero, mi amor, que seas tan fiel, que tu eres amor, mi vida, yo nunca me voy. Te espero, mi amor, que te amas a tu amor, que seas tan fiel, que seas tan fiel, que seas tan fiel. Te espero, mi amor, que seas tan fiel, que seas tan fiel, que seas tan fiel, que seas tan fiel. Te espero, mi amor, que seas tan fiel, que seas tan fiel. Te espero, mi amor, que seas tan fiel, que seas tan fiel. Te espero, mi amor, que seas tan fiel, que seas tan fiel. Te espero, mi amor, que seas tan fiel. Te espero, mi amor, que seas tan fiel. Te espero, mi amor, que seas tan fiel.